Cuando llegó Sánchez, aumentó a 17. Acuérdate de la otra vez que propuso el tener interior, defensa, el CNI, televisión y todo eso. Y también la presidencia del gobierno y tú me asiste. Pero fijaos, hoy, que es la jornada de reflexión, hay un cierto paralelismo con la jornada de reflexión del pasado día 26 de abril. ¿Recordáis aquellas famosas palabras de Pablo Casado que dijo yo estoy en disposición de que Vox entre a formar gobierno con nosotros? Y eso azuzó el miedo a la izquierda y la izquierda salió a votar en masa. Y hoy, precisamente, en el mismo día, Pablo Iglesias, Pablo Manuel Iglesias, le dice a todos los españoles... Al votante de derechas que él se va a convertir en ministro. Y concretamente, en ministro de trabajo, que té la marinera, que las pintan calvas. Esperemos que surta el mismo efecto, porque, claro, con este señor en el Ministerio de Trabajo, pues vayamos olvidándonos de que baje el paro, de que se mejoren sueldos, de que se abran nuevas empresas, de que aumenten nuevos autónomos. Y acostumbrémonos a tener mayor índice de paro, sueldos más baratos, aumentos impositivos para poder satisfacer sus necesidades y demás. O sea que, ojo al dato, que la pintan calva.